Como todos ya sabemos, hace unos meses 343 Industries anunció que la Master Chief Collection llegaría a la PC. Así es. Halo 3 y Halo 4 brillan por primera vez la luz en la tienda de Steam. Y con este anuncio también vino el de Halo Reach. Este juego también se incluiría en la MCC y por primera vez llegaría a la PC. Bien, el fin de semana pasado 343 hizo un livestream demostrando cómo corre Halo Reach en la PC y junto con esto dio varios anuncios. En primera, sabemos que la Master Chief Collection va a llegar episodicamente a la PC. No todos los juegos van a salir juntos. Reach será el primero y después Halo 6. Para consola, dijeron que el multijugador de Halo Reach se va a agregar de forma gratuita y que la campaña y tiroteo serían un paquete aparte, así como lo fue Odyssey hace unos años. Creo que es una movida muy generosa y que a lo mejor ni siquiera nos merecemos, gracias 343, ya que nos van a regalar el multiplayer a todos los que ya tenemos la colección y pues obviamente de algo tienen que vivir, así que hay que pagar un poquito extra por la historia y el tiroteo. Creo que es bastante justo, solo falta ver el precio final, aunque no creo que sea demasiado. Algunas de esas cosas ya las sabíamos, pero complementan toda la información nueva que soltaron. Lo primero que comenzaron a platicar es que Halo Reach para PC estará en la E3, cosa muy cagada ya que este juego tiene 9 años y verlo de nuevo en esta convención del software más reciente es muy curioso. El chiste es que nos han dicho aspectos técnicos que podemos esperar de títulos para PC, cosas como la resolución de 4K para que te puedas quemar las cejas a gusto, una velocidad de cuadros por segundo que van desde los 60 hasta donde tu compo aguante, ya sean 10 con tu tostadora o de plano 1000 a la chingada para aquellos que tengan PCs de la NASA. El FOV slider, que es esta opción de mover la perspectiva que tenemos de primera persona con respecto al escenario y las armas, o sea que tan lejos o cerca están las armas de la pantalla y que tanta apertura de campo podremos tener en nuestra visión, son cosas que vamos a poder manejar como podría esperarse en cualquier título de computadora. Hay que tener en cuenta que esta versión que mostraron y la que estará en el próximo E3 el próximo fin de semana, es una versión vieja y no la que están desarrollando actualmente, así que cosas como controles de consola aparecen en pantalla, aunque realmente todo se haga con mouse y teclado. La misión que enseñaron para esta demostración fue punta de lanza, la cuarta misión dejó la campaña, con áreas abiertas y batallas grandes, pero también con algunos enfrentamientos cuerpo a su cuerpo, una mezcla perfecta para enseñar lo que es Halo Reach, el juego en su base es el mismo, lo único que estamos experimentando son mejoras gráficas y de rendimiento, nada ha cambiado con respecto a los pilares del original. Todavía podemos esperar que Kat nos conduzca por un precipicio. Lamentablemente no pude capturar a 60 cuadros el stream ya que era bastante largo, pero tengan en cuenta que es algo básico el hecho de que tiene muchos más cuadros por segundo que el que puedo mostrarles. Podemos esperar que Reach llegue por lo menos en junio, ya que todos los insiders podrán probar una versión del juego para dar retroalimentación de cosas que falten los bugs que haya. Nos dijeron que la progresión de la colección completa va a cambiar, ya que en la versión original de la MCC todas las armaduras ya estaban desbloqueadas y lo uno que uno podía buscar obtener eran los banners y las imágenes de jugador. Entiendo que al principio le querían dar toda la libertad al jugador de usar las armaduras que más le gustara a uno desde un inicio, pero creo que es mucho mejor tener como reto desbloquearlas jugando y eso es lo que va a suceder con Halo Reach. Las armaduras se van a ir obteniendo y no estarán todas desbloqueadas desde un principio. Esto le va a dar más propósito en jugar para conseguir algo más. Reach se unirá a la rotación de matchmaking que actualmente está en la MCC, pero lo que más me llama la atención y que también me emociona es ver que en invasión este modo de juego de Spartans vs Elites de defensa de objetivos tendrá su propia lista de búsqueda. Este modo único era una de las razones por las que Reach destacaba del resto de los Halos, ya que a diferencia de los demás, aquí los Spartans y los élites tenían estadísticas diferentes, básicamente los élites son más fuertes y resistentes, lo cual creó un desbalance muy interesante y ver que 343 va a respetar y le va a dar a invasión su propia lista de juego es algo muy bonito. Ahora depende de nosotros mantenerla con vida, así que jueguen esa pendejada. Cosas más serias y obvias también estarán en la lista de Reach como el hardcore donde no habrá sprint y básicamente será como la lista de Mel G que había antes en su época, también añadirán una lista de juego tiroteo. Este modo horda que muchos disfrutaron en el pasado, curiosamente Spartan Ops no tiene una lista de búsqueda, pero tiroteo sí. Llegado con el nuevo sistema de progresión que la MCC tendrá viene un rediseño total de la interfaz y del rango. Ahora habrá temporadas, esto quiere decir que durante un periodo de tiempo habrán recompensas como armaduras, banners y voces de tiroteo. Pero a diferencia de juegos como Fortnite, las temporadas no significan que un contenido esté disponible de forma temporal y que luego se vaya. Aquí se marca solo la llegada de nuevo contenido que va a quedarse para desbloquearse cuando quieras. Algo importante es destacar que nada de esto es un Season Pass, no se compra, se juega desbloqueándolo. Uff, hace rato que no veíamos algo así. Todas las armaduras de Reach se unirán en esta versión, así que cosas como las armaduras de pre-orden no serán exclusivas para ciertas personas. Una de las funciones más pedidas y que 343 se ha escuchado es que las armaduras de Reach vendrán en piezas individuales, como en su versión original. Ya que si recordamos Halo 3 y Halo 4 en la MCC, tienen las armaduras clasificadas como en sets. No podemos escoger piezas individuales y customizar a nuestra Spartan con la libertad que antes teníamos, pero para Reach va a ser diferente. Volveremos a ver la elección individual de piezas de armadura. Aunque no especificaron si Halo 3 y Halo 4 llegarían a tener esta opción, ojalá y sí, aunque sí sería añadir otra tarea pesada a su ya grande lista de trabajo. Todo esto lo podemos desbloquear con la experiencia que ganemos en partidas multijugador y tiroteo. También regresarán los desafíos, estas acciones que nos retaban a completar acciones con dificultades variables y al hacerlo nos daban cierta cantidad de experiencia, aunque esto no estará disponible en el lanzamiento de Reach, pero llegará en el futuro. Cabe resaltar que la versión de Reach en la MCC será totalmente separada de la versión del 360, o sea que el rango, progresión, armaduras, logros que tuviéramos en nuestro antiguo juego no estarán en esta nueva versión. Por un lado, si es triste saber que todo eso que teníamos se irá, pero por otro lado, creo que es más positivo, es el hecho de que tendremos una motivación más por el cual volver a jugar Halo Reach. Desbloquear todo con un nuevo sistema de progresión va a ser interesante. Igual, simplemente uno puede decir regresar a su 360 y jugar esa vieja versión. Sin embargo, la progresión que tengamos en nuestra MCC de Xbox sí se pasará a la versión de PC, así que ya me puedo ir aliviando y no pensar que tengo que volver a pasar Halo 2 en legendario en la PC y tener esas pesadillas otra vez de los jackals en legendario, su puta madre. Otra de las preguntas más importantes era lo de la pantalla dividida. Para la consola no habrá cambios, Reach y su aporte a multijugador regresarán como lo recordamos, pero en PC es distinto. Si bien han dicho que están enfocándose mucho en este aspecto, todavía no se resuelve, ya que en PC es muy diferente. Habría que resolver cosas como qué sesión se inicia si estás en pantalla dividida, ya que no sé si se pueden correr dos perfiles de Steam al mismo tiempo. Así que de un inicio no habrá, pero definitivamente están buscando la manera para traerlo. Al igual que muchas de las funciones extra que uno podría esperar de un juego para PC, los mods son cosas que 343 está buscando implementar. Y como en muchas de estas mecánicas, la respuesta es que de lanzamiento no habrá, pero obviamente la están buscando traer. Primero tienen que resolver problemas como que alguien no se mete a modear y hackear servidores y hacer la cosa muy injusta. También qué tipos de mods se van a admitir y cosas así. Pero es muy emocionante ver que 343 está muy abierto a todas estas opciones e incluso buscan que la comunidad en un futuro tome las riendas y traiga contenido con los mods para traer cosas nuevas a los juegos. Se han puesto en contacto con líderes de la comunidad y hasta con gente del Grito, quienes mantenían Halo Online, y les han preguntado qué cosas son las que buscan en el apartado de los mods. Así que no hay que esperar el lanzamiento, pero definitivamente es una de las piezas clave que buscan en el desarrollo de estos juegos para PC. Como hemos visto, muchas de estas cosas que se buscan implementar para la Master Chief Collection para PC no llegarán en el lanzamiento, sino que se irán añadiendo poco a poco. Una de estas cosas es el crossplay, la forma de que jugadores de Xbox puedan jugar con los de PC. Dijeron que actualmente no está en sus prioridades, pero que si hay mucha demanda, ya han hecho un trabajo en las bases de la MCC para que algún día puedan activar esta función. Forge igual regresa a toda su capacidad, aunque desafortunadamente el buscador de partidas personalizadas que dijeron que se iba a implementar se ha retrasado, ya que con la labor titánica de traer todos los Helios a PC ha sido más difícil implementar el buscador, aunque como todo demás algún día llegará. También algo que concuerdo con lo que se dijo en el stream es que a pesar de que todos estos juegos ya sean viejos, ahora que llegarán a la PC va a haber mayor cantidad de personas que puedan experimentarlas por la primera vez. Así que será lindo ver estas nuevas experiencias y compartir con más gente el amor que tenemos por la saga. Uno de los mayores retos de esta colección es obviamente tener tantos juegos juntos en una sola experiencia, y para esta nueva etapa de la conexión toda la interfaz será renovada. Utilizando el motor Unreal Engine 4 podrán darle vida al nuevo menú. Esto hace que la Master Chief Collection tenga 11 motores distintos coexistiendo, el de la antigua interfaz, Halo CE, Halo CE Anniversary, Halo 2, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo Reach o DHT y la nueva interfaz. Como podemos ver es una cantidad masiva de trabajo. Es por esto que para PC los juegos saldrán episodicamente. Quieren asegurarse de que todo corra verga, si no de la verga, como cuando se estrenó la MCC para el One. Y ya para terminar dijeron que Halo 5 por ahora no está en planes de que llegue a PC. Actualmente existe el producto Halo 5 Forge en PC, el cual es solo el multiplayer y el Forge. Dijeron que en un futuro no sería raro ver a Halo 5 también en la Master Chief Collection, y creo que eso sería algo genial, ya que como hemos visto, 343 quiere que la MCC se vuelva un juego central donde podamos experimentar todos los Halos de disparos en primera persona. Y buscar juntar a todos es mantener a la comunidad contenta, participativa y, lo más importante, activa. Que siempre hay un flujo constante de jugadores de Halo en todos sus ámbitos. Campaña, Forge, multijugador, tiroteo, Warzone. Unir todas nuestras experiencias y poder compartirlas con el resto del mundo es lo que nos va a permitir MCC en computadora y en Xbox. Así que como podrán ver, estoy más que feliz por el trabajo que 343 ha estado dando para todos los juegos de Halo. Solo hay que tenerles un poquito de paciencia, ya que esta es una labor de proporciones bíblicas y ya sabemos que un juego que se lanza antes de tiempo no es una buena idea. Además, no creo que haya prisa. Espero que les haya gustado esta pequeña nota informativa que hice. Voy a tratar de dar más y mejor contenido en mi canal, banda. Espero que les guste. Qué bueno que, aparte de eso, ya no habrá más noticias en el futuro próximo. ¡Gracias!